José Caruso Nick Otra vez, repetí el nombre que no va a ver José Caruso ¿En dónde trabajaste? En el año 1984, en lo que tiene que ver con el tema retro, trabajando en DREA, con las Commodore 64 Era el que resolvías todos los problemas, el que le caían todos los problemas con las Commodore Unos cuantos Fabricadas en el país Me gustaba mucho, en esa época estaba aprendiendo muchísimo, tenía 7 años, recién cumplido los 18 Me interesaba mucho el tema Y por eso que, bueno, prácticamente me quedaba a vivir dentro de la fábrica Es una realidad, me tenían que echar a las 8 de la noche, me venían a golpear la puerta Porque nosotros teníamos un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde Y de 2 de la tarde en adelante, la gran mayoría se iba en estampida Y yo me quedaba, porque me daban la oportunidad de tocar, que ocurriera ahí adentro, me podía tocar Entonces, me quedaba viendo manuales, probando con las máquinas y demás Y por ser un loco que le gustaba todo esto, siempre me encajaban todos los problemas de los clientes Los que venían locos porque la máquina no les andaba Cuando había que hacer algo nuevo, probar algún periférico que otros por ahí no querían hacer Yo les metía manos porque me gustaba, simplemente, no porque los conociera Porque fue una época donde estaba aprendiendo Así que, bueno, ese es un poco el tema de lo que hacía allá, ¿no? Lo que se hacía más que nada era rearmar las Comodos 64 que venían de afuera Se montaban todos los componentes, se probaban Y bueno, y salían al público, ya probadas, bien armaditas, todo Y la que tuviera problema, bueno, volvía a la fábrica y ahí se trataba de darle solución a lo que hubiera tenido Eso fue algo muy bueno que tuvo Adrián en esa época porque el soporte que daban Había muy pocas empresas que tenían ese soporte Entonces, si venía una máquina que había tenido problemas, se te cambiaba por una nueva Le regalaban discos de geo, le regalaban algo para que... ¿No era el soporte directo? ¿El soporte directo al cliente? No, 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 venía el cliente con la máquina a la fábrica Entraba a la línea de producción y ahí se lo atendía Normalmente lo atendía yo porque me gustaba hablar, explicarle, entonces me enganchaba siempre para eso Fuera de eso tenía un soporte muy bueno Siempre salía con la máquina reparada o con una nueva o con algún regalo Que se le daba dentro de la fábrica Fue algo bueno en aquella época, la verdad, porque no se daba ese tipo de soporte ¿Y qué estás desarrollando ahora? Y ahora, bueno, nos juntamos varios participantes del foro de retrocomputación Como Gabriel, Marcos, y nos juntamos así un poquito de tiempo los sábados a la mañana Y tratamos de hacer cosas para revivir el uso de aquellas máquinas Pero aplicándole tecnología de este momento, que en aquel tiempo lo contábamos con eso Eso es lo bueno, eso es lo que hacemos ¿Puedes dar un ejemplo? Ejemplos sí, ejemplos hay muchos Si del tema de cómodo lo hablamos, bueno A ver, señores Hay varios Tenemos adaptadores o emuladores de disquetera Emuladores de cartucho Todos basados en tarjetas SD Con tecnologías más modernas Procesadores tanto de línea microchip como de línea AdMail Se trabaja para que, por ejemplo, a través de una tarjeta SD Previamente formateada o cargada con juegos en una PC Puede ahora ser legible por una Commodore 64 Tanto emulando una disquetera como emulando un cartucho Entonces tenés una carga inmediata del programa que quieras O la utilidad de una disquetera sin tener más ¿Y en Atari qué tenés? En Atari tenemos... Ah, pensé que tenías Atari en la mano Sí, Atari, sí En Atari tenemos... Un adaptadorcito que sí es conocido Es el famoso conocido, no fue hecho por nosotros Sino que es una réplica de lo que ya hay Que es el CIO PC Este te conecta vía un puerto RS-232 Una PC con el puerto CIO del Atari Utilizando a la PC como un disco virtual del Atari Y te permite cargar imágenes de juegos Este juego es directamente Con el simple hecho de prender la Atari Ya se detecta que hay una PC del otro lado Como si fuera una disquetera virtual Y carga los juegos a la velocidad de la disquetera estándar del Atari Y mira nada más el tamaño que tienes Sí, tiene los dos conectos Se suman la... Y después este bueno, le toca el turno de MSX Este es un adaptador que fue hecho por Gabriel Que te toma un mouse PS2 óptico Y un joystick al mismo tiempo Y sale hacia el puerto de joystick y mouse de la MSX Te permite utilizar tanto el mouse como el joystick en el mismo puerto Si vos presionás el botón de disparo del joystick El que comanda es el joystick Pero si ahora presionás el botón izquierdo del mouse Cambia el comando del joystick al mouse Y podés usar un mouse óptico en cualquier MSX 1 o 2 Y no hace falta ni apagar ni prender No hace falta ni apagar ni prender Para hacer el cambio no Para hacer el cambio no Simplemente en una MSX 2 configurás Que vas a querer usar un mouse Y nada más Y si querés cambiar a joystick Presionás el botón de joystick Y le avisás a la MSX que estás usando un joystick Nada más También está hecho para Amiga Para Atari ST Y para Comodore 64 Emulando el mouse 1351 A veces es otro proyecto completamente distinto Porque el 1351 trabaja con analogía Es otra cosa Próximamente Spectrum Ya vamos a tocar esa plataforma Hace años que quiere eso Hay cosas para hacerlo Lo que pasa es que cuál es una de las principales cosas Yo no tengo Spectrum Entonces si no tenés la máquina Ponerte a desarrollar sobre algo que no tenés es más complicado Pero estoy en vías de conseguir algunas O Gabriel que tiene Le vamos a hacer algunas adaptaciones La idea es poder transmitirle nuevas tecnologías A todas las máquinas que tenemos ¿Por qué? ¿Cómo nace la idea? Si yo me consigo un Atari Pero no tengo periféricos de Atari Lo único que tengo es la máquina La prendo y lo único que voy a ver Es un cartelito que dice Ready y un cursor ¿Y ahora qué hago? Si tengo una Comodore y no tengo periféricos ¿Me pasa lo mismo? ¿Salgo que me ponga a tipear algo en Basic? ¿Me pasa lo mismo? Tengo una MSX No tengo periféricos ¿Qué me pasa? Además los que se ponen viejos Los medios de almacenamiento No solo que son obsoletos No se consiguen Sino que los que por ahí guardamos Ya están viejos Te lo comieron los hongos Un montón de problemas Entonces de repente Tenés el equipo Tenés la MSX Tenés la disquetera Tenés los discos Agarraste la MSX Le conectaste la disquetera Siempre y cuando el cable plano No esté malo Te anda Y siempre y cuando agarres un disco Que no tiene hongos Y lo pongas y anda Entonces terminás desistiendo De usarla Porque todo lo que tocas No anda Es raro que tengas Conservado desde aquellos tiempos Cosas que estén funcionales Entonces la idea es Ya que tenemos la tecnología moderna ¿Por qué no ponerle Este tipo de tecnología Para darle uso a las máquinas De una manera sencilla? Digamos que Pasa a ser algo tipo Plug and play Porque lo prendo Y ya lo tengo funcionando Entonces eso es lo lindo De revivir Los programas O los juegos De aquellos tiempos Pero con algo más moderno Esa es la idea De juntarlo Divertir con su juego Y de paso aprender un poquito más Programación Un montón de cosas Sí ¿Y para AVX ¿Qué más hay? Y para AVX Está bueno Una interfaz Que también fue hecha Que es la IDEVIR Que es esta Que es lo que te permite A través de un adaptador De Compact Flash Con su memoria Compact Flash Poder Emular un disco rígido Para la AVX Y que ya directamente Al colocarla La AVX levanta Con el sistema operativo DOS Y a partir de ahí Por comandos de DOS Puedes pedir un directorio Cargar un juego Emular ROMs Digamos Buscamos en todas las máquinas Lo mismo Que vos puedas poner Un adaptador Y que la máquina Este funcional Con lo mínimo La máquina Y el adaptador Y todo bueno Trabajado con tarjetas SD o CF Que las podes cargar Perfectamente De cualquier PC Salen 2 pesos con 50 Algo muy económico Y que lo podes cargar Con una PC Que cualquiera tiene Así que es lo que hay hoy Y después está El proyecto adaptador de teclado También El proyecto adaptador de teclado Bueno que ahora lo desarmamos Lo que hace es Para aquellos que nos gusta Hacer modding Con las máquinas viejas La idea fue Poder meter todo lo que hay Dentro de una MSX En un gabinete de PC Estándar Incorporarle la disquetera De 5 ¼ La de 3 y medio Y bueno Nos encontramos con el problema De teclado Que le conectamos Como teclado Entonces Lo más viable Era poner un teclado de PC Pero el teclado de PC Al no ser compatible Necesitaba una interfaz Que convierta Los datos seriales De un teclado de PC A los datos paralelos O los switches Que representan A cada tecla de la MSX Así que bueno Ese fue un desarrollo Que también se consiguieron Los componentes Después Gabriel Hizo toda la parte De programación Toda la parte De interfaz y protocolo Y bueno Quedó lo que Vieron funcionando Que es un teclado de PC Cumpliendo todas las funciones De un teclado de PC No es algo Que se yo Nos divierte un poco Y aparte te permite Ya te digo Volver a tener una funcionalidad Que por ahí Estas máquinas no tenían Y para todos aquellos Que tenemos máquinas de estas Guardadas por ahí En un placar Es decir Bueno La saco y la puedo usar Me quedo sin la teoría Si nos ponemos a hablar Hay seis meses Porque hay un montón De cosas En su momento Me había armado Una de las que Siendo Aquesta digamos Pero no un protobobo Sí Después de un prototipo La BIR fue un prototipo De un muchacho De Alemania El nombre Muy complicado De pronunciar para mí Pero No lo recuerdo Ahora Que es el que tiene El mérito de la BIR Nosotros lo que hicimos Fue replicar La BIR Agregándole las dos versiones Que él hizo Pero En este caso Trabajando con un adaptador CF Con CF Encontrando la manera De preparar la CF En una PC Para que después La MSX la reconozca Porque tiene un formato raro Tiene una FAT 12 Pero no la FAT 12 Es una FAT 12 Pero con un bootloader Propietario de la MSX Entonces Si vos Formateás la tarjeta En la PC Y La PC A través de Windows XP Trabajando las dos versiones